Cuando restan pocos días para finalizar la campaña de declaración jurada y pago de tributos 2024, ha cumplido su encargo el 80,2% de los 14,510 contribuyentes que deben declarar sus ingresos personales, mientras que lo hacen el 80% de los más de 11,600 del sector agropecuario. Ya concluyeron este vital proceso los municipios de El Salvador y Niceto Pérez, mientras que marchan a la Saga, Govantánamo, San Antonio del Sur, Maicí y Ateras, sobre todo en el sector agropecuario. El pago de impuestos y tributos es la principal fuente del presupuesto del Estado que garantiza el desarrollo de programas sociales, de ahí la obligatoriedad de los interesados de cumplir en tiempo y forma su deber. Las oficinas municipales del territorio han sido más rigurosas este año en la comprobación de los contenidos de las declaraciones juradas y la exigencia de su cumplimiento, a la vez que se adoptan providencias para imponer las medidas previstas a quienes violen el fisco al cierre de la actual campaña. Isaac García Cárdenas para este espacio informativo.